Bueno mis amigos ahora nos encontramos llegando aquí a este mundo de Thun Lagun Bueno me encuentro aquí llegando a la bonita entrada de la Richtof Hall, esta montaña rusa de agua Bueno vamos a ver que tal esta atracción, vamos a montarnos Get my satisfaction, 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 satisfaction 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 Noticias La Plata No, no, no No ¡Viva! ¡rodurerar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!